Hola mi gente bella espero que se encuentren bien pues comenzamos con la decoración de mi cocina ahí ya está lista la estación del café así es que va a ser muy sencilla en esos mismos colores porque todo tiene que ser un conjunto así es que ya está lista y siempre empezamos por esa esquinita pero en esta ocasión voy a estar empezando por ahí así es que bienvenidas a mi casita espero que les guste este tipo de vídeo si es así déjenmelo saber con un me gusta para yo saber si les gusta este tipo de contenido así es que bienvenidas a todas las reinas del hogar vamos a comenzar con este hermoso viejito espero que sea de su agrado y gracias por las que se están sumando a mi casita todas todas son bienvenidas así es que no hablando más comenzamos pues lo primero que vamos a estar poniendo son estos hermosos tulipanes miren qué belleza y los voy a estar colocando aquí de esa manera así es que miren qué bonito se van a ver esos colores mezclados qué hermoso se ve y parece que ustedes van a decir ay qué colores cómo que están mezclando esos colores pero sí se pueden combinar chicas los colores pasteles así es que aquí los voy a estar agregando miren qué bonito de ahí voy a estar utilizando esta como guirnalda la he utilizado mucho en estos vídeos pero es que la verdad es el color favorito mío así es que me ha servido mucho esta inversión así es que ustedes muevan las cosas de un lado para otro así es que la voy a estar colocando alrededor de la línea allí mismo voy a estar colocando esta jarrita y la voy a estar rellenando con estos hermosos duelitos miren su combinación es la misma que estoy utilizando así es que la vamos a rellenar para decorar ese rinconcito y listo ahí mismo voy a estar colocando esta teterita porque es la mezcla que estoy haciendo miren y al ladito voy a estar poniendo la tapaderita del dibujo ahorita lo vamos a acomodar bien de una manera que se vea muy bonita luego de ahí me voy a estar pasando a esa esquinita y voy a estar dando una decoración muy simple para que se complementen todos los elementos así es que vamos a acomodarnos en este rinconcito de la cocina aquí voy a estar agregando esta madera luego de ahí vamos a estar poniendo esta conejita esta hermosa la voy a estar poniendo aquí miren que bonito y por supuesto aquí no pueden faltar las teteritas en los colores rositas y azules la voy a estar agregando aquí así y luego ahí vamos a estar poniendo otra cosita voy a estar agregando este hermoso conejito y lo voy a estar acomodando aquí y eso es todo lo que voy a estar poniendo es esta hermosa jarrita miren esta la estoy reutilizando y es de la tienda de ross miren que bonita ya ahí está la combinación de mis colores con esos tulipanes lo voy a estar colocando aquí de esa manera y luego me voy a estar trayendo esta conejita la voy a estar poniendo aquí miren que coqueta es así es que luego me voy a estar trayendo esta otra y por supuesto no puede faltar la sal miren que bonita y esta es de la tienda de Marshalls y así de simple y sencillo va a estar quedando esta esquinita pero también voy a estar colocando miren que bonita que hermosa portacuchara me encantaron los detalles que tiene y la voy a estar colocando aquí y así de simple y sencillo queda una decoración fácil y pues muy simple con pequeños toques nada más por supuesto en la estufa ya coloqué una toallita y esta también de una manera que es miren la combinación como las tacitas muy neutro y la voy a estar colocando aquí y ya pues se van mezclando los colores y miren que bonito va quedando en esa esquinita que es el área del lavatrastes voy a estar colocando esta plantita y ahí mismo voy a estar colocando un portatoallas que ahorita se los voy a mostrar es un DIY una manualidad que estuve haciendo pero esas las estoy subiendo en Instagram así es que si me quieren seguir allá aquí abajo les voy a dejar el enlace para que ustedes vean que allá soy más activa y subo más videitos que ustedes pueden obtener más ideas en la otra parte voy a estar poniendo jabón voy a estar agregando el estropajo con ese tono azul y por supuesto déjenme acomodar aquí de esta manera este bello conejito así es que les muestro cómo quedó mi cocina este es el resultado final Dios me los bendiga nos vemos en la próxima bye bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.